Bien, 50 largas, por su parte no separamos, 40 cortas para comunicarse conmigo y las... Sigo presas, para comunicarse en el caso de que nos separamos mucho, si no me logran empezar... Sí, por su parte larga, necesito que ahí hay los hombres que tengáis directos, los vayan mandando a buscar gente, a buscar vehículos... Ah, si no, atrás, corta, si... ¿Qué es condicional? ¿Qué es el juego? 5-5 condicional Dale, está listo, está bien Se ve lindo, te digo, estoy... Eso, una pala, tiene que decir alguien con pala Al al ala El... 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 Tallo, un... Ya chiquillos, si me escuchan en la cuarenta, necesito que vayan a buscar gente, manden a buscar gente de vehículo acá atrás A sección de los líderes de escuadra que necesito que estén conmigo aquí para dar información Dale, Javi, tú me escuchas a través de esta radio, ¿cierto? Sí, Alfa, copiado Sí, te copio Dale, cuando hagamos el ingreso al pueblo, necesito que te maneje a través de las calles para darnos cobertura Dale, trate de hacer como barrido de whisky a eco para dar cobertura a las escuadras que van a avanzar por separado en los sectores del pueblo Copio, vamos a seguir la ruta que... Confirmo, vamos a seguir esa misma ruta Pues acabamos dos puntos de espera, uno que está marcado en el mapa y otro que voy a marcar un poquito más atrás para ver el tema de la situación Si nos encontramos con fuerza enemiga antes de entrar al pueblo, por lo menos unos 400 tinetón metros acá Amarillo, rojo azul, fuerza rojo y campo rojo Confirmo, y la rotonda podríamos ser... Yo iré computando, porque ahí me voy a ver ¿Te parece Signau? Sí, Signau, está avanzando ahí en punto... Eh, poncha... Si te pasa eso, cambia la... Tiro la radio, eh... Selecciona, deselecciona y elige otra Gracias chiquilla, necesito que... Bueno, cuando estén listos los líderes después vengan para acá conmigo Gracias ¿Te digo que la habían muerta? No te preocupes Ya, dale, respeto, de anepto, pulse anepto, o pongan seta frecuencia, hay que hacerlo, recibe, y en altavoz, salió con Pipe, Javier, ¿Qué haces mirando ahí? ¿Qué pasó? ¿Que se te perdió? No, una cosa rabia, nada más, nada más, si podí curar a Don Sosa, que se pegó con el aire. A ver, claro, para acá, ven para acá. ¿Ya? ¿Ya no va a nadie? Me vio. Esa, Sosa, ¿qué pasó? No, porque... Justo estaba, viste, que yo fui, me dijeron que vaya a buscarla del auto, y bueno, me crucé y me llevaron puesta. Oye, ¿qué pasó? ¿Los átomos de oxígeno están muy grandes? No, porque justo me causó un rojo de sol. Necesito todos los líderes después del equipo, por ese caso. No me di cuenta, ¿entendés? A excepción de Happy, que ya escuchó más o menos el plan que quiero hacer. ¿Ve que el sol está muy fuerte? Y el resto de sus hombres que vayan abordando los vehículos. ¿El sol está muy fuerte? Disculpa tuya, todo... Cabe destacar, Alpha, Bravo, Charlie, por ese caso. ¿Cómo? Nah. Siempre le acabo, boludo. La cagaste, así que dile a la gente que la cagaste ya. No, 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 no. Listo, barra, tíguese. Me dijo Pipe que... ...que viene que por mi culpa va a haber otro clima. Vale. Ya, los dos últimos. Hay nubes, pueden haber rayos. Los dos últimos vehículos. Cuídense de los rayos. Necesito a Poncha y a Kelsey aquí, por favor. ¿Dónde está el Nekin? ¡Hola, Poncha! ¿Cómo estáis? ¡Mira, ya está el Nekin! Ahí está. ¿Qué acción está? Ya listo. Ya, eh... Dale, espero que... Ahí está. Oye, cabrón, acuérdense. Está nublado, pueden haber rayos. Así que recordad que no hay rayos. Vamos a seguir el camino que marcó Haki. Vamos a hacer un alto de... ...signo U para ver si es que podemos fotear posiblemente de alguna de las cosas que está acá arriba. Ya, pero eso lo vamos a ver en el momento de allá. La prueba la puede dejar marcada en el caso de... Vamos a decidir ahí en ese momento qué escuadra va a ir a fotear en el... La escuadra a Charlie y posición de los veículos. Dale. Sí, bravo. Sí, el vehículo. Y... Hemos pensado en detenar y dejar los vehículos en el punto de espera. El tanque se va a estar moviendo entre medio de las calles, entre Wiltia y Eco para dar la cobertura por escuadra. Y nos vamos a dividir el vuelo en tres secciones. ¿Vale? Ya. Para poder hacer CQB y tratar de buscar el... Posiblemente... Perdón. Me paso muy rápido de tema. Ya, pero posiblemente aquí en el puerto encontremos el tema de la... De cómo se llama esto del... De la droga. De la droga. De la droga. Usted, cabrón, a ver. Esta cuestión es bien simple. Ustedes tienen que ir a ver el tema y destruir la droga. Esa es su misión. Nada más que eso. ¿Y U de los que se va a estar en el punto alto de la parada? Sí, punto de espera es... Nos detenemos y empezamos el avance a pie, hacia arriba, porque no sabemos si nos vamos a encontrar con tanta artillería pesada que nos pueda fofusear los vehículos y abatirlos. ¿Vale? Y eso, mientras tanto. Ya, pero si van a hacer CQB, quiero que sea algo rápido. De ahí que lleguemos toda la escuadra a este punto. A ver, cerca de esa línea. Ese es el límite. Para poder atacar el puerto. Una pregunta, ¿las banderas de la cuota 73 y la cuota 100 son tiradores? ¿Cuál? Es para potear, creo. Es para potear. Escuchen bien, chiquillos. Vamos a llegar al punto alto. Vamos a ver si es que mandamos alguna cuadra a esas banderas para potear. Si no vemos mucha infantería en esta zona, vamos a seguir el avance hasta el punto de espera. Y de ahí que esté tocando la bocina, por favor, que pare. Él salí. Ya lo reté una vez. Dale, en el punto de espera. Y de ahí vamos a avanzar a pie por sectores. Cámbialo de con todo rollo. Luchar casa por casa. Es hacer combate urbano, ya, y limpiar el sector por tierra. Dale, no hagan, no se interrumpen tanto. Eso sí, que encuentran información con el medio. Dicen que no es... Dicen que no son ellos. Es el primer medio, lo estoy escuchando. Dicen que no es el medio que está haciendo. Vamos a tocar la bocina. Quiero tocar la bocina. Dicen que no es el medio que está haciendo. En el medio que está haciendo. Arriba. Dicen que no es el medio que está haciendo. Si me ponen, si me ponen las patitas, no las sientes. ¿Vamos al vehículo, no? Ya, ya sí, aguarda vehículo, porfa. Ya. Déjame abrir mi... ...minto daño. Ya. ¿Están a bordo todos arriba de sus vehículos? Uy, ya me mando para acá. No acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, somos 6. ¿Qué? Víctor, toma mi escuadra... ¿De qué? Si no tienen vehículos, sé que lo del hangar. Había dicho de nada que se subieran los vehículos antes de empezar el... ...Cristian de nosotras. Víctor, sé que tengo dos espacios. No, pero hay más vehículos. Quiero que cada escuadra, por lo menos, lleve dos vehículos. ¿Por qué no traes la escuadra en el vehículo de manto? Es que necesito que alguien me cura en la retaguardia. ¿Qué haces? Si querés, yo tomo último, pues con mi B1. Acá atrás, en el hangar, hay más vehículos, por si acaso. Sí, sí, acá estoy sacándonos. Dale. Entonces necesito que haya Alfa primero, posterior Charlie, que va a llevar vehículos posiblemente no artillado. Después vehículo manto y al final el... Perdón, Bravo... Vale, va a ir Alfa, Bravo y Charlie. Dale. Se te cortó al final. Que van a ir Alfa, posterior Bravo, Mando y después Charlie. Ya destacar que Delta y que Happy va a ir de los primeros. Comiencen el avance, chiquillos, vayan a posicionarse a la salida que la tenemos hacia nuestro nuevo Riki. Perdón, nuestro nuevo... Perdón, perdón. Aquí Charlie mantenedo la espera para que no sobrepase Mando, para que tome su posición. Recibido. Hacia el sude de coche, guía, sude de costa de la salida. Neque, Alfa toma primero y segundo, ¿o no? Confirmo. Posterior viene Bravo, en medio el vehículo de mando y al final Charlie. Es que tengo un Víctor 2 que no es de Alfa. Ya déjalo que vaya Víctor 2 nomás, chiquillos, pero necesito que empecemos el avance rápido. La idea es que se comuniquen los conductores de la larga. Ya Capi va a estar dando las indicaciones a través de esa radio. Dale, copiado. ¿Están todos los Víctor 1 en posición? ¿Todos los Víctor en posición? Víctor 2 en posición. Dale, comiencen el avance. Comenzamos el avance. Víctor, Javi quedaba a cargo del convoy. Dejé en espacio para que Víctor 4 se reposicione, por favor. ¿Interrobo velocidad máxima del convoy? Tenerlo en 40 km por otra vez. Más allá de eso no podemos llegarle. Copiado. Repito. ¿Repito en velocidad? ¿50? 40. Yo no te escucho, super baja, Polo. Tengo el sonido y alto de foco. ¿Sí? No olviden ir a los lados, chiquillos, pero aquí Víctor 1 marca el de izquierda y a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda y a la derecha. Ah, claro, pues yo con Víctor 1 me coloco en el medio por si acaso. Colóquense después del segundo vehículo intercalado. Confirmo. Interrobo, Víctor 1 al izquierdo o Víctor 1 al medio de la calle? ¡Víctor 1, al medio! ¡Víctor 1 al izquierdo! ¿Eh? Atento, que preparo el... Giro. Giro. Un refer 3 me hacé en el dominario. ¿Qué me decís ahí de la fábrica, Coluna? Y no descansé a escuchar ¿De qué me escuchás ahí? Es que no, digo, no es por meterme, pero se está desordenando mucho el convoy, hay mucha gente delante, algunos de izquierda a derecha, wey, anda ¿Qué es esto? No, le damos, chico Javi, yo sí que voy a cargo del convoy, pero ¿puedo dar una indicación a la escuadra? En todo caso, ¿por qué Víctor 2 va en el medio si es Víctor 1 soy yo? Gracias Ya, chico, para toda la malla, Rino o Víctor 1 va al medio, Víctor 2 va a la izquierda, Víctor 3 a la derecha, Víctor 4 a la izquierda, Víctor 5 a la derecha, Víctor 6 a la izquierda, Víctor 7 a la derecha Víctor 6 a la derecha, 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 Víctor 6 a y y y y y y y y y Nos van a mencionar, o sea, si encontramos información nos van a dar indicaciones en ese sector O sea, en ese sector que estamos atacando, pero nos van a dar indicaciones en que encontramos algún tipo de información Para los líderes de la escuadra, si encuentran algo sospechoso, háganmelo saber dentro del pueblo Copiado Recuerden, no quiero un CQV tan exuberante que esté en media hora en una casa Le hace hacer un combate urbano y llegará a destruir la posición de la terora Recibido No se olviden de implementar las posiciones de tiro para dar cobertura a su hombre Dale, espero que cada uno lleve un solo... Me preparo para llegar a la izquierda Recibido No quiero ver tampoco muchas tricheras en el camino Dale, tratan de ocupar las coberturas de las mismas casas, o los árboles, o piedras que encuentran en el camino, así que no se sale Eh, aquí alfa, solamente un elemento llevaba para la izquierda Quiero decir que me revisaron, pero no hay paz, eh El precio No sé, pregunto, pues, que crees que sea muy fácil Pero casi yo agradezco Eh, de Bravo para Mando, ¿me copian? Me copian Eh, tengo la posibilidad de poner a un tirador en un spot para dar cobertura en el vuelo de Muenchstein En el caso de avanzar ¿Será recomendable? ¿Hm? Sí, Quiro, el negativo porque si queda un hombre solo, eh, creadme que posiblemente lo secuestre Dale, la idea también es, eh, por último lo posicionar a 300, 400 metros de distancia de su línea de avance Pero no quiero que estén separados mucho, además un tirador designado no nos va a servir tanto a un kilómetro y medio ¡Tarás! Gracias. 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 ¿Quiénes podrán llevar el tirador? Yo tengo a Gonzo. Bravo. De Alfa no llevamos nada. Bravo. ¿Ligo Charlie Vernos? Aquí a la izquierda... Sí, en el camino al Chico Sí, seguro El Javi siguió desde el... Cambio un poquito la ruta de Nete, este camino es más recto, igual vamos a llegar al pueblo Sí, el 3 copi Dale, nosotros movimos a la izquierda, seguimos el otro camino ¿Qué tal Javi? Para llegar a la última La última, ahora cambia la ruta Nos volvimos ya al total Recibido Sí, abrazanos por aquí, si no lo podemos En todo caso, vamos protegidos por BISPAR-6 Sí, viene el... la Faga Javi es con nosotros Vamos a descontrolarlo ¿Mmm? User was moved to your channel User joined your channel No, ahí vienen, vienen ahí Eh, poncha tuya, ahí tirador de asignado a esta cuadra BISPAR-6 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 Oye, pero nosotros vamos siguiendo el vehículo de Manto, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que los chiquillos cambiaron el rumbo BISPAR-6 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 BISPAR-7 Bravo, que tiene tiradores designados, se va a mover hacia la bandera del ECO Y Charlie, que tiene tiradores designados, hacia la bandera del WICI Alfa va a quedar en custodia de los vehículos en el pueblo designado Dale, necesito un spot, no más de 10 minutos en cada sector Gracias, repito entonces... De Alfa, copiado Confirmo Sí, posible Se escucha a la derecha Sí, se escucha al lado Ahí va Nosotros dos, la escuadra completa, Charlie, nos posicionamos en WICI y Mando Vamos a detenernos en el punto alto Vamos a bajar de los vehículos Alfa, que nos lleva a tiradores, va a quedar cubriendo al pueblo Bravo se va a ECO y Charlie a WICI Ok, copiado Bien 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 Vale, hacemos detención de convoy, nos bajamos los vehículos y vamos a los lugares asignados Ok, copiado Dale, Alfa, necesito que se posicione al creador del pueblo, guiando con preferencia hacia el norte Que lo que cubran de Nauruquis, que ya no le eco, la cobertura del pueblo De Alfa, copiado Bravo y Charlie, empiecen el avance en nuevos sectores Está bien la zona más o menos como tengo que comenzar a entrar, ¿no? ¿No me dais algún consejo? Estamos acá abajo, así estamos asignados Dale Dale Si me acuerdo de este sector y este sector completo descansado Por eso quería llegar con los vehículos y recordarnos detrás de esa casita De esa casita Estoy a la ECO, Marcinia, donde está el último ritmo, hacia el ECO Aquí está el DROID, ¿no? ¿Está el DOD? Si ¿DROD? ¿Qué? ¿Devuélvete al principio? ¿Dónde no bajas? No Dale No, porque es como Lo marqué como forma de avance Como queriendo decir, ¿por qué sector Quiero que avance cada cuadra, entre comillas? No, no es por dividir sector Para CQB, sino es que La idea mía es que No, eso no va a ser No, eso no va a ser No sé por qué lo marcaron ahí No, 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 no Pero la idea mía es que avance Sí Dale Chiquillos, recuerden No hay que limpiar la ciudad Solamente quiero que tomen De referencia las líneas que marqué En diagonal con sus sectores de avance Interrogón es que estamos a hacer MSU Esa hueá es combate urbano, ¿no? Sí, algo parecido Quiero que hagan tipo combate urbano De alfa copiado De alfa copiado No 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 En vehículo hasta el punto de espera Mi idea de parar aquí es que encuentran algo en el camino que nos impida el avance en vehículo en este sector Recuerden, chiquillos, que el exploteo primordial es entre el punto de espera y la ciudad de los saquear Necesito que me avisen si hay algo que nos impida el avance hasta nuestro punto de espera en vehículo Chiquillos, necesito el exploteo primordial entre el pueblo de Muenchenstein Primordialmente entre los saquear, que es donde están las ferras de agua, hacia nuestro punto de espera Si encuentran algo en ese sector que nos impida el avance Posterior, necesito, vuelvo a repetir la otra Que tomen de guía las gremias diagonales para hacer combate urbano entre medio del pueblo La idea es que las escuadras avancen hacia el punto donde tenemos que ir a destruir la droga Por eso es esta vez Ya Una cosa es para que se den cobertura entre ustedes mismos Y la otra para evitar que se atraviesen y hagan un poco amigo Y atento con nuestro tanque que se va a estar movilizando por todo ese sector Brindándole apoyo a las escuadras para que tengan buena comunicación con la radio 40 ante ellos Charly, tenemos ya nuestra escuadra en el punto de poteo whisky Vamos a comunicarlo en cuanto tengamos visión Dale Se puede escucharlo Bravo, ¿se encuentra ya en punto de poteo? Estamos a 25 metros Dale, entonces A partir de ahora Tienen app de 10 minutos para Spotear Perdón Si se puede hacer al menos tiempo, mejor Pero tienen como un tope de 10 minutos para poder hacer el spote 10 minutos mucho, ¿no? No estoy bien ¿Qué cosa? Mucho No, no, no ¿Para espotearnos o no? Aquí Charly, mando No tenemos buen punto de poteo acá Así que vamos a tener que movilizarnos un poco Dale Cambio el tiempo mínimo Tenemos menos 3 minutos para hacer el spoteo No, no User left your channel User left your channel User was moved to your channel User was moved to your channel User joined your channel User in your channel timed out You have any visual? We are in the 5th We are re-ubicating the spot We are in the spot We have AA Gracias. 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 Los caminos entre Bunchestey no hay nada ni que... Dale, empiecen a devolverse entonces para tomar posición de avance nuevamente Procedo Gracias 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 ¿Están regresando? Aquí Charly Eh... Contundente Hay... Por lo menos En las Bunches creo que deberían haber infantería Pero lo contundente es el blindado Eh... Espérame un minuto más y te confirmo qué tipo de blindado es Pero te lo voy a marcar ahora en el mapa Eh... Dale, pero... Están muertos en el mapa no es lo que hay que hacer para que empecemos la base Espero que los ricos muestros No, 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 no No, 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 no Eh... Quiero ir al baño ¿Está mal segundo? De Charly, para Mando le informó, eh, tirador y especialista T llegando desde November, Whisky a su posición Gracias Y te vaya a dar un segundo ¿Quién va a morir? En una de esas Aparece un Terry salvaje ¿Está salvo? ¿Quién sigue en el camino? Afirmo... ...mando ¿Quién sigue? ¿O qué se lo guardan los vehículos, muchachos? ¿Quién sigue esta mañana? No, ya está copiando ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? brinda tanto porque vamos a empezar el avance 3 conmigo vamos para el camino, paso por la izquierda recibió arriba de los vehículos parece que se quiere comunicar charlista de modo de arriba de los vehículos el civil se quiere comunicar parece ya muchachos arriba de los vehículos empiecen el avance, brinda tanto como último avancé la camello y el gallo a los de la FAMBI si estaciona la FAMBI para el lado Price ¿Suprise? porfa para que no absorbe aca voy a ir de artillero no voy a ir de artillero comienza el avance no? ya si, esta ahi van a avancer o no? si, hicimos los cheques para, 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 para no se en caso ya, ahora si alfa en movimiento ya lo vamos ya lo vamos que pasa con el vehiculo que quedo detenido aca hay uno afk que es el camello dale de alfa para punto de espera capi de posterior se va a mover por el pueblo llegar a punto de espera separar por su escuadra los puntos definidos de avance de avance, no de limpieza de avance eh, mando, esta marcado el punto del tanque y el punto del bloqueo dale, atento rino atento artillero, si es necesario que nos detengamos en los cheques lo hacen para poder abatir el bloqueo pero que dé seguridad el tanque el bloqueo el bloqueo no es tan fuerte es un chip artillado y dos van pero el tanque le va a prestar arroyo saco de equipación por favor dale, el tanque si tiene para abrir fuego hágalo el posterior al equipo quiebre a la derecha y avanzamos hacia el refuerzo en punto punto de espera de alfa pati buenísimo el que es que en el principal el ido abilizado recibido avance hacia los puntos de espera pasan detalle el traslado vengan al punto de espera zon ron Víctor 1, aquí Víctor 3, ¿te rego qué haces? Al punto de espera, muchachos, al punto de espera, Víctor 1, aquí están Eh, un capo, eh, un capo Tomen cobertura con las casitas que están adelante y se separan posterior a la escuadra para empezar el avance a pie Que el resto de los rines comiencen despliegue, nosotros estamos atiendo el bloqueo Confirmo, necesito que empiecen el despliegue y empiecen el avance por la escuadra, muchachos Camillo CFK Ah, sí, lo metes ahí Ya lleváis tú primero Sí, vamos a ver, está ahí Hacia bravo, hacia 12.36 ¿Qué es eso? Pensé que era bien detenido, me va a ir Hizo movimientos de... ¿Ven a ver el polo? Sí, recibido, eh, Alpha, Bravo, Charlie, empiecen el avance, atentos a todos sus... A todos sus planos, necesito que tomen buenas posiciones de avance Y unos buenos avances con... con escuadra Ya está copiado, vamos a ver Recuerden estarme informando si tienen algún hombre caído, eh... O si necesito asistencia médica avanzada Dale, ¿por qué nos gustaría mover esto? Dale, ¿por qué nos gustaría mover esto? Dale, ¿saltemos las cosas que nos adelantan? Hay un blindado ligero hacia el eco del... del punto bravo Copy, estoy trasladándome, estoy vigilando, estoy más o menos por... por esa zona de bravo y Charlie No se puede Está, recibido No, 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 no Nada como esta, eh... Ustedes crearon todo esto Eduardo Comiencen el avance hacia sus primeros sectores de... de líneas El tanqueer ya nos tiene el el... de apoyo en la primera calle Así que... pasen posterior a la primera calle Vayan indicando... No había überhauptuvo contacto Si no habían contacto en la calle, el equipo fue inhabilitado y lo posible después sea contacto en las casas que yo no veo Recibido Alfa, va a disparar una T Bruno, para mando, me recibe Te recibo El casi se cayó a su pulmando hasta que llegue De la escuadra Bravo Voy a empezar con el curso Voy a proteger ya al norte, después el Whisky Voy a traspasar, voy a volver por el sur Por el sector de Alfa, atento Recibido Atento Chiquillos con el carter Y Charlie, a mando, tenemos un vehículo en la posición Al lado eco de Bravo Y Charlie, a mando, tenemos a Hacker, mi especialista te ha caído Lo estamos atendiendo Recibido Tanque, ¿cómo va? Bruno, para mando, vehículo tanque frío El aliado No, el enemigo Recibido Rappi, ¿cómo están? Estamos bien, yo batí el tanque Ellos lo habíamos movido hasta ahí necesitar la torreta Debería disparar con paz Dale, tenemos pencala en el aire Tenemos pencala en el aire Gracias, está Como abajo también en el centro Bruno, para mando Alfa, ¿cómo va? 094 Aquí, Alfa, para mando Le necesito un médico en mi zona ¿Te marco de nuevo? Si se la quiere con la casa Lo tengo yo Se me va a olvidar cuando está mal No, 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 no Está marcado en el marco Vale Gracias, Lidia Atento en el sector del punto Espera, tenemos un morrojo Necesitamos salir del lugar Ok, pero no está tirando esto Dejame tomar el centro Está, está acercido Ah, pero Leque Ah, pero leque Dejame Eh ¿Qué hacemos? ¿Analizamos más? Como que me queda Avanzan a otro Igual, avanzan a otro ¿Pero seguir más acercido o no? Me queda Ángel ¿Qué pasa? ¿Agua Ángel Constitution ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Adiós ¡Vamos! ¿Déjame ¿Déjame ¿Qué pasa de la zona? ¿Pero ¿Déjame Por eso le dije que avanzaran a uno que quita el enfermero curándolo Alfa, todavía si no tienes la posición no necesitas apoyo Afirmo, necesitamos médico porque no, estamos con actuar No, ya no, negativo No, ya no, ya no, ya no Bravo, ¿dónde se encuentran? Bravo, ¿me copias? No, no, para mando Bravo se encuentran en el punto verde Mi ordenada es 362-102 Sí, lo veo Necesito que avancen Necesito que avancen a los edificios Dale, no todos viendo a los hombres caídos que se adelantan a las posiciones Llegando al botío que está en la parte de entrada de alta ¿Volviste? Sí, sí, sí Ya, tenemos que... Recibido Ya, tenemos que... Soltarnos con... ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿La primera que viene? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Necesito apoyo médico De alfa negativo El 10 de cuadro se ocupa Bueno Recibido Si tienen solamente uno un caído y lo vea ahí el permero y el rey sigue la base De alfa ya lo levantamos Recibido Eh, saltamos Están presentando la presión de adelante Gracias, queridos L costume ¿Bien? Sí Erra Sí love Lo Sí Está en la parte ¿Tú eres? LWWRZ ¿Tú eres? Seguro más rápido ¿Ah? Estoy herido Ah, estoy herido Sí, vamos a verte, vamos a verte Torniquero y listo ¿Seguro? Sí Ahí está y listo Ahí deben de ir Cuando revisile incidio, deben de ir ¿Vamos a ver con el Iker? Voy con Guento Vale, voy ya Vale, espero Charlie, ¿cómo va el avance? Cuidado, que minas de ventala y normales Recibido Atentos, querido Entonces el terreno ahora abriendo Vale, subir contacto Ahí va No se ve Bravo, ¿cómo se encuentran? Yo, Bruno para mando Bravo, el urbano está limpiando el edificio Y yo con Price, estamos afuera cubriendo el edificio Dale, no necesito una limpieza tan profunda Necesito que avance más rápido hacia el puerto Recibido Ojo con la ventana, más que nada Estamos haciendo que en el espacio urbano no No se ve Alfa, ¿cómo se encuentra? Dale, vamos a saltar ahí, vamos a saltar ahí De Alfa, haciendo avance desde el punto indicado como Alfa hacia el norte Desde la calle principal hacia el... Recibido Recibido Eh, ¿Charlie cómo se encuentra? En este momento en el que te veas por Maramá No estoy haciendo de radio operador para Maramá Ya que está ocupado con las líneas Recibido Charly, ¿me copias? Vamos a saltar Copi ¿Hacia dónde? La calle adelante Si, avance el número... A ver, salta el... Al... Espera, ahí el director todavía no avance Dale ¿A dónde, a dónde? ¿A qué dirección vamos? Al... Al... Sí, tenemos a la izquierda ¿A la izquierda? Sí Sí Ok Alfa, ¿en qué centro se encuentra? Sí Alfa, ¿en qué centro se encuentra? Alfa, ¿en qué centro se encuentra? Aquí Alfa, nos encontramos en el sector Whisky Recibido, veo sin punto Bravo Bravo, veo avanzando recién a la siguiente calle ¿Puedes esperar cómo se encuentra en Chaguet? ¿Cómo a la perro? Santo, ¿cómo se está? Dale Avísenme cuando... Pasen el punto... Uy, ya Siempre va a soler Avísenme cuando sobrepasen el punto Tengo que tener cruces En las mismas condiciones, Bravo Estamos a cien... A menos de cien metros En las mismas condiciones... Alfa Me avisan ambas escuadras cuando empiecen a avanzar por el punto Tango Para estar más o menos interesados donde van Estamos en el punto Tango Equipo, Alfa Estamos en el punto Tango Dale, Bravo, ¿está en el punto Tango? Negativo, vamos en camino Vamos por llegar Dale Dale Eh... Puede que el medio... Los cargos igual necesitan... De... 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 De la escuadra informa que estamos pasando a limpiar el sector federal Recibido Bravo Bravo, ¿llevó junto a Tango? Atento Atento que civil es la zona... Negativo Atento que civil es la zona... Atento que civil es la zona... Recibido Cabro Cabro... Vamos... Sal... Sal... Salta al frente... Ah... De... Por la derecha... Aquí Charlie Paramango, estamos en el punto tango, mantenemos acá Dale, avisen después cuando empiecen el avance Cuando vayan llegando a tango 1 Para toda la escuadra, todos les marqué un punto tango 1 Así que me avisen cuando lleguen a tango Recibió Dale, avancemos Atento al piso, si apolo, recuerde que hay minas Gracias ¿Esa red de quién fue? A Ever, intento pegarnos Si pudieras retroceder y poner punza más segura hasta que trate de hacerlo Ok, termino esta parte y me regrupo con Charlie Gracias Avisen cuando empiecen el movimiento hacia tango 1 toda la escuadra Charlie va avanzando tango 1 Aquí Alfa, nos encontramos en el punto tango Bravo, se encuentra en tango 1 o está recién llegando tango Bravo, recién llegó a tango, lo movemos a tango 1 Recibió, atento con el desktop pack que tienen adelante el premio de la ciudad Con la cola les vamos a dar apoyo desde el lado derecho Recibió Tenemos que movernos a tango 1 hacia la izquierda de Gonzo Con la calle Ferrián ¿Ya? ¿Vale? ¿Pero paso a tango? Sí, 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 sí ¿Ponso? ¿Podemos despejar el tango 1 o no? Vamos Si es necesario, sí, despeje La idea es que luego lleguemos a tango 1 para empezar un avance hacia tango 2 Y luego quebrar hacia el puerto para poder buscar la droga No, ya alfa Ah, decimos Me preocupa la Me preocupa lo de la información, sé que hay información en el sector No No Sí Eeeh ¿Me puede hacer una intervención? Pero yo creo que noعم es el puerto Claro, atento así, chiquillos Todos tienen que estar atento en el terreno Porque la marca es referencial lo de la droga Pero yo supongo ¿Pero tiene una suposición de que está bien? ¿Pero tiene una suposición de que está bien? Recibió, tengo una suposición de que está en el puerto yo vengo de la marca roja y no había nada, había un BVP que ya lo he quitado Recibido, ¿puedes irte una vuelta por el sector capi, con los sectores aledaños? Por firmo, ya pasé por ahí, estoy en T2 de la escuadra de Charlie, abatiendo un tanque Recibido, entonces para todo la escuadra habrá bien ojo en los sectores Charlie a mando, está puente 1 Tango 1 Recibido Bravo, ¿se encuentro en Tango 1? Bravo para mando y llegamos a Tango 1 Dale, ¿encontraron algo cerca de su posición? Negativo, solamente un vehículo de triunfo, un BMLB Recibido Charlie a mando 1, ¿movemos a Tango 2? Los firmos Dale, estaba activa ¿Se escucha? ¿Se escucha arriba? Aquí Alpha tenemos un bot buggeado que no se muere con... Dale, traten de pasarlo, no va en el caso de... O puede ser al medio Estoy justo a la derecha, a la derecha Pues simplemente Sí, no estoy difícil Entranos, te cuido Te cuido Segundo piso, dale Seguir para allá o damos la vuelta Dale, necesito que empiece la escuadra A la base entonces, tanto dos Recuerden vigilar bien los patios Igual, pues Rino nos está dando apoyo del botero Oye, que estén Lo que no puede revisar En cierta forma igual El Rino Los hangares del puerto Así que eso va a ser nuestra misión Una vez llegue en la Tango Apolo, lo vi Lo vi por ese caso Se escucha acá la bomba Lo veía ya Con tirador, había la gasolinera Tenemos dos T-72 inhabilitados No hay que pegar Resilio Perdón, perdón Aquí estábamos hacia el norte Ah, hasta arriba igual Hay uno arriba y tengo otro hacia el norte Aquí equipo ARPA Mando Pasamos a Tango Segundo piso Sí, en segundo piso Segundo piso Es que tenía otro también en el pueblo Mando Mando, equipo Bravo Para Mando, me recibe Ya recibo Punto marcado con rojo Zulu Están los puntos de droga Recibido Bravo, para Mando Llegamos a T-2 Tango 2 Recibido Charly, tiene un humo Ya está ¿Ah? Ah, estoy encontrando el humo Afirmo, tenemos humo Nos estamos siendo soprimidos por un tirador que está a dirección 199 Aquí alfa para Mando Aquí alfa para Mando Aquí alfa para Mando Aquí alfa para Mando Te copio, te copio, perdón Nada de combate Tenemos permiso para entrar a Tango 2 Eh, esperen a que avísenme todas las cuadras cuando estén en Tango 2 para poder hacer el avance hacia el sector de la droga Recibido Equipo Alfa El equipo de Charly pero no viene una chat en el humo Esto Un poquito El equipo de Charly estamos bajo fuego, tienen un tirador, así que estamos pasados al punto Tango 2 Recibido Bravo Gracias Hey, wake up Gracias Hey, wake up No, 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 no Aquí alfa para Mando El vehículo que se escucha es Rino Apolo 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 y te está buscando es que más encima yo le metí humo, había un contacto arriba y lo bajé po, y le empecé a pegar al nek en la piernita el polo se fue para afuera y lo temió mal lo temió mal, lo mató habiendo contacto no estáis tremiendo por si acaso no estás estremeando dame un segundo, no lo he estremeado al tiro hola, 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 hola ¿te va a desaparecer este polo? acá no, te le sacaban el pastel así como... después, después ahora no, ¿te asumiste la polo? me asumiste ahí no, pero es que la próxima en la próxima voy a... voy a colocar una foto, si la voy a hacer mejor yo le voy a mandar una foto 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 no, para que... para que... no, wean, si... ¿dónde está? si no, el nek iba a correr la voz, wean por último, yo en la radio le informo para que el nek sepa que desapareció espérate, quédate ahí quédate ahí, vuelve con el... con el abuelo donde estaba antes sí, pero le estoy diciendo al polo ¿qué voy a aparecer yo en la foto? pónete detrás, pues bueno pónete detrás que esta weá la voy a editar después bájala, bájala, bájala bájala, bájala, bájala bájala, bájala, bájala no, pero se puede editar todo tranquilo bájala, bájala, bájala bájala, bájala, bájala bájala, bájala, bájala hay una foto que me gusta ahí ahí ahí, y tenia el logo facción al lado izquierdo, ya listo ¿estoy estuviendo Pablo? o no o no, vamos a dar todo ya, déjenme ir a escuchar a la gente dale, vamos bueno, vamos mudense para que escuchen a la gente llévalo pónete el taxi Pablo Tablo ahí está, está inabilitado. Mira, vamos por eso No sé si está batido o no está batido, pero por el momento... ¡Paro la radio! User was moved to your channel User joined your channel No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video